Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale click a la campanita. A lo Rodrigo Ávila, que fue director de la policía y fue viceministro de seguridad y justicia. Fue candidato presidencial, y ¿qué hizo por el país? Que crecieran las pandillas y robar. Ahí, sentado, está en la esquina, relegado, esperando a que le llegue su turno a ese delincuente a que pague la justicia. Que recibió y ha aceptado recibir sobresueldo. Eso, Oscar, Joao, Picardo, es a lo que tú llamas plataformas en redes sociales. No, son sentimientos de personas de carne y hueso que estamos hartos de que Cristiani se robara la banca en el país. Y por eso este programa, toda la verdad, no le tiene miedo, ni a eso, ni a otros grandes empresarios que no actúan la ley. Y por eso este programa es una plataforma, hoy traemos de nuevo el tema Fede Crédito, que no vamos a cesar y no nos vamos a doblegar a quien otrora se creía dueño poderoso del país. Roger Pineda nos dice, nosotros los remeseros con DUI no queremos estar engordando criminales terroristas en la cárcel. Una tortilla, diez frijoles, agua y si siguen asesinando a nuestros hermanos salvadoreños, nada. Ese es el sentimiento del pueblo. Eso es lo que se han ganado. Ese es el desprecio de una sociedad al unísono de lo que no los queremos ya en el país. ¿Quiénes protegieron a las pandillas? Cristiani, Medardo González, Lorena Peña, Norma Guevara, Rodrigo Ávila, Rolando Albarenga, Gerson Martínez, Violeta Menjíbar, Erlinda Handal, Jorge Chafik Handal. Todo este grupo de los mismos de siempre con los disfrazados de Johnny Wright, indefinidos, que nunca son nada, ni gallo ni gallina, son cualquier cosa menos lo que se debe de ser en una definición para sacar adelante el país. Las claudias ortices, chayoteras de los mecanismos de la sociedad o la sociedad civil, que ahí estaban reunidos hoy en una fracasada cumbre allá en Los Ángeles de las Américas, en donde se les deparató completamente a falsos imperios que ya no tienen un impacto en el mundo. Francisco Alaví, así es Don Walter, se hace con convicciones propias por los cambios verdaderos que ha hecho este gobierno. Saludos, un abrazo desde California. Así es, eso es toda la verdad. 3.600 conectados ya en nuestro programa. Toda la verdad, el programa de opinión político número uno de El Salvador. Vamos en este momento al último corte comercial y regresamos para... Recuerda usted, pueblo salvadoreño, cuando el señor Félix Cristiani fue llevado a una comisión especial dentro de la Asamblea Legislativa, este señor llegó con todos sus abogados, llegó con sus guardaespaldas y fue recibido por los diputados de arena, que son los diputados que siempre le han hecho sus mandados y los diputados que siempre han trabajado y han obedecido las órdenes que manda este personaje, que ahora, hay que decirlo claramente, anda huyendo de la justicia de nuestro país. Cuando se le cuestionó, cuando se le preguntó por todos los actos de corrupción en el gobierno, que él estuvo al frente cinco años y que no pudo en ningún momento dejar en claro o desvanecer, todos este tipo de acusaciones. Recuerdo perfectamente que cuando se sintió acorralado, él dijo, bueno, si ustedes tienen pruebas, preséntenlas a los tribunales correspondientes y ahí me voy a defender. Ahí va a quedar clara la verdad. Recuerdo yo con esa valentía que él lo dijo. Pero, ¿qué sucede ahora que ya se presentaron las pruebas en los tribunales, que ya no están los jueces corruptos que les hacen los mandados a estos grupos de poder? Ahora la realidad es diferente. Salen huyendo, pueblo salvadoreño, porque eso es lo que está haciendo el señor Félix Cristiani. No se presenta ante la justicia por miedo a que lo capturen, por miedo a ir a parar a una cárcel. Porque, como dice el dicho popular, el que nada debe, nada teme. Y con esa valentía que él se paró y se puso a hablar en la comisión especial y dijo, si tienen pruebas, preséntenlas, y ahí va a quedar esclarecido en los tribunales. Entonces, ¿por qué sale huyendo? Entonces, ¿por qué no enfrenta la justicia? Sencillo, perdieron ellos su cuota de poder. Perdieron a su fiscal general que les hacía los mandados y protegía la corrupción de ellos. Perdieron a estos jueces que siempre, con una patecheje, soltaban y dejaban libre todos los casos de corrupción en este país. Ahora la situación ha cambiado y usted ha visto, pueblo salvadoreño, que todos los que antes se sentían fortachones y decir que nos vemos en los tribunales y que ahí vamos, se va a esclarecer la verdad y todo ese ímpetu que tenían ellos, pues ahora es otra realidad. Ahora salen huyendo y no enfrentan la justicia por miedo a pagar con cárcel todas las cosas de las cuales se les acusan. ...de la realidad nacional. Wilfredo Pilar Rubio, gran colaborador, gracias por esa superpera en el superchat de toda la verdad. Aquí están los QR. Por favor, no sea tacaño, ayúdenos a poder llevar este programa a miles y miles y miles de salvadoreños. Bueno, continuemos. Evacuada la pregunta, porque aquí se les da 3.800 personas conectadas, nos dice Mari Carmen que están en este momento, vamos a ver, a preguntarle, están ya conectadas más de 1.900 personas en la plataforma de Facebook. Felipe Ray Tyson ya nos va a dar la actualización de cuántos están conectados en este momento, pero pasemos al siguiente punto. Primero, imagen número 4. Tema sigue. Siguen las denuncias sobre FD Crédito, lunes 6 de junio del 2022. Ahí lo tenemos, San Salvador, El Salvador, Centroamérica. La portada del periódico La Razón, Noticias de País. Macario Rosales presionaba a cajas de crédito pagar renta a las pandillas. Se desconoce si tenía pactado con las pandillas que las cajas de crédito les pagarían la mal llamada renta a solicitud y recomendación del presidente de FD Crédito. Y abajo ahí aparece una lujosa residencia en el mar. Macario Rosales ocupó fondos de FD Crédito para remodelar su rancho de lujo en la playa. Desde la denuncia de FD, Macario Rosales presionaba a cajas de crédito pagar renta a las pandillas. Se desconoce si tenía pactado con las pandillas que las cajas de crédito les pagarían la mal llamada renta a solicitud y recomendación del presidente de FD Crédito. Y abajo ahí aparece una lujosa residencia en el mar. Macario Rosales ocupó fondos de FD Crédito para remodelar su rancho de lujo en la playa. Desde las denuncias de corrupción...